Música Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Tu Señor te ha sentido a nuestra vida Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros sedientos a tu mesa Venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios y a los hermanos Este con todos ustedes Un saludo muy cordial Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Como lo hacemos siempre Dispongamos el corazón para nuestro encuentro con el Señor Y pongamos en este altar todas nuestras intenciones La acción de gracias por el don de la vida y de la salud La petición humilde de que el Señor Acompañe nuestros sufrimientos, angustias, enfermedades Y también que el Señor reciba en su casa A quienes al muerto Todo lo que tenemos en el corazón Lo unimos a Jesucristo Que se entrega por nosotros Al comenzar esta celebración Reconozcamos con humildad Que somos pecadores E imploremos el perdón de nuestro Dios Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Si de ti me alejé Sin luz y sin fe Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Si al hermano de que la paz que nos das Cristo ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Oremos Concedenos Concedenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre Porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los reyes En aquellos días avanzó Salmanazar, rey de Asiria, contra todo el país Comenzando por Samaría A la que puso sitio durante tres años Hasta que el noveno de Oseas, el rey de Asiria, la conquistó Deportó a Israel a Asiria y lo estableció en Jalaj En el Jabor, río de Gozán Así como en las ciudades de los Medos Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor Su Dios que los había sacado de la tierra de Egipto Sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto Porque dieron culto a otros dioses Y siguieron las costumbres de aquellas naciones Que el Señor había expulsado ante ellos Pues el Señor había advertido a Israel y a Judá Por boca de todos los profetas y videntes Conviértanse de sus malos caminos Y guarden mis mandamientos y decretos Conforme a la ley que prescribí a sus padres Y que les transmití por mano de mis siervos los profetas Pero no hicieron caso Manteniendo la dura serviz como lo habían hecho sus padres Que no confiaron en el Señor su Dios Despreciaron así sus leyes y la alianza que estableció con sus padres Tanto como las exigencias que les impuso Y se encolerizó el Señor de manera contra Israel Apartándolos de su presencia Solo quedó la tribu de Judá Palabra de Dios Que tu mano salvadora Señor nos responda Que tu mano salvadora Señor nos responda Oh Dios Nos rechazaste y rompiste nuestras filas Estabas airado pero restáuranos Has sacudido y agrietado el país Repara sus grietas que se desmorona Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo Dándole a beber un vino de vértigo Que tu mano salvadora Señor nos responda Oh Dios Nos has rechazado Y nos sales ya con nuestras tropas Auxílianos contra el enemigo Que la ayuda del hombre es inútil Con Dios haremos proezas Él pisoteará a nuestros enemigos Que tu mano salvadora Señor nos responda Dichoso el que es con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus recetos Lo busca de tu corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo El Evangelio de Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No juzguen para que no sean juzgados Porque serán juzgados Como juzguen ustedes Y la medida que usen La usarán con ustedes ¿Por qué te fijas en la mota Que tiene tu hermano en el ojo Y no reparas en la viga Que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano Déjame que te saque la mota del ojo Teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita Sácate primero la viga del ojo Entonces verás claro Y podrás sacar la mota del ojo De tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siempre que tenemos la oportunidad De meditar el Antiguo Testamento Vamos a escuchar algunos textos Que resultan muy duros para nosotros Que somos cristianos Que creemos en un Dios Que solo sabe amar y perdonar El Padre que nos ha revelado Jesús de Nazaret Y estos textos son los que hablan De un Dios airado Que castiga en su pueblo Y su descendencia Sus pecados Por ejemplo Hoy que nos ha narrado El segundo libro de los reyes En el capítulo 17 La caída del reino del norte De Samaría Por parte de los asirios La lectura que hace el autor sagrado Es que ellos perdieron la tierra Y fueron arrasados Como consecuencia De no haber cumplido Los mandamientos del Señor Por eso el Señor Se ha encolerizado Contra Israel Apartándolos De su presencia Como hablar de castigo de Dios Si la mayoría de las veces Nosotros hemos podido experimentar Su misericordia Que es eterna Como se pueden compaginar Ambos lenguajes Como podemos ver al Dios de Israel Severo y justo Y luego experimentar Lo tierno y cercano En Jesús Y valdría la pena Que entendiéramos varias cosas La primera Siempre que el antiguo testamento Hable de castigo De lo que está hablando Es de consecuencias En la vida no hay premios Ni castigos Hay consecuencias Porque el hombre Por naturaleza Siendo un ser ético Tiene que asumir Las consecuencias De su comportamiento Siempre al lado De la libertad Integrado A la libertad Que nos pertenece Debe estar La responsabilidad Entonces Aunque el pueblo Hable de castigo De Dios Lo que nos está contando Son Las consecuencias De sus malas acciones La consecuencia De no haber confiado En el Señor La consecuencia De no haber cumplido Sus mandamientos Y cuál es la consecuencia Han perdido La tierra Por eso Van exiliados A una tierra extranjera Por eso Ven las ruinas De su ciudad Porque no han asumido Los compromisos De la alianza Dios No castiga El hombre Acarrea Sobre sí Las consecuencias De sus malas decisiones Y esto nos viene muy bien Porque nosotros No podemos ir por la vida Como unos adolescentes Irresponsables Culpando a todo el mundo De sus desgracias Nosotros nos comportamos A veces De manera tan inmadura Que siempre le achacamos A Dios la culpa De todo lo que nos sucede Y estamos buscando O en Dios O en el diablo O en no sé qué fuerzas O en qué realidades La explicación De lo que sucede Aprendamos a entender Que todo trae consecuencias Lo bueno y lo malo Las decisiones acertadas Y las equivocadas Y que cada uno de nosotros Tiene que enfrentar Y afrontar La responsabilidad De sus acciones Pienso por ejemplo Cuando hay un desastre A nivel de la familia Cuando los esposos No buscan la ayuda adecuada Cuando no cuidan el amor Cuando el amor está De alguna forma Afectado por alguna realidad Y no buscan Una ayuda espiritual Psicológica Terapéutica Cuando no hacen Todo lo posible Para mirar Dónde está La raíz del problema Y poder potenciar Su relación Con vistas al amor Que se tienen Y a la familia Después no pueden Echarle la culpa A otros De lo que pasa Solamente Ellos Son Los responsables Y no está Y no está Y no está Dios castigando en la familia nada Es que son las consecuencias Naturales De lo que pasa Un joven Se monta en una moto En un carro Borracho Y se siente el dueño Del mundo A una velocidad Incontrolable Después de que se accidente No puede No puede echarle la culpa Ni al asfalto Ni a la oscuridad Ni al semáforo Ni a que es de malas Ni a que Dios Lo está castigando Es la consecuencia natural De lo que está haciendo Y esto vale la pena Que lo pensemos Porque en este tiempo bello También hay que llamarlo bello Que es una oportunidad Para la reflexión Para la interiorización Para ajustar nuestra vida Seriamente Y relanzarla Cuando todo va volviendo Entre comillas A la normalidad Tendríamos que pensar más esto Tenemos que comportarnos Como adultos Tenemos que ser responsables De lo que somos Y de lo que hacemos Tenemos que asumir Las consecuencias En términos positivos O negativos De las opciones Que vamos haciendo En la vida No podemos cargar a Dios Con la culpa De lo que Aquello que hicimos Solo recae Sobre nosotros No es Dios El que tiene que recibir La culpabilización Que hacemos Porque no es Él El que está castigando Ni repartiendo desgracias Por el mundo Somos nosotros Los que a veces Inconscientemente Traemos sobre nuestra vida Y sobre los nuestros La ruina Por no ser Responsables Que el Señor Nos ayude entonces Con su gracia Que nos permita Asumir con entereza Nuestra vida Que podamos aprovechar De la mejor manera El don maravilloso De la libertad Y que esta libertad Siempre sea responsable En bien nuestro Y para el bien De los nuestros Así sea Amémonos de corazón Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos ¿Cómo puedo llorar? He no cago con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? He no cago con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Oren para que la Eucaristía Que estamos celebrando Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la danza y gloria de su nombre Para nuestro bien El de todas sus santidades Recibe Señor estas ofrendas De reconciliación y de alabanza Para que purificados por su eficacia Te agrademos con la ofrenda De nuestro amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Darte gracias y glorificarte siempre Señor En ti vivimos Nos movemos y existimos Y todavía peregrinos en el mundo No solamente experimentamos Las pruebas cotidianas de tu amor Sino que poseemos ya La prenda de la eternidad Porque al tener las primicias del Espíritu Por quien resucitaste a Jesús De entre los muertos Nos permites disfrutar eternamente Del misterio de la Pascua Por eso con los ángeles Y con los santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios el universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre te pedimos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado Para ti los conviertas En el cuerpo y la sangre De tu Hijo muy amado El mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó el pan Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad y comé de todos de él Porque esto es mi cuerpo Entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó a su discípulo Diciendo Tomad y bebé de todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En memoria mía Alégrense Jesucristo está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Renunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre de Cristo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con la Virgen María Madre de Dios San José Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que traigas paz Y salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Ricardo Y a todos los que Cuidamos a tu pueblo Recuerda a tus hijos Que han muerto Y concédenos Que un día Podamos disfrutar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de alegría Por nuestra condición De hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ya bastará Para sanar Vengo a contarte De mis heridas Tristes palabras Son mi oración Si ves que lloro Mientras te cuento Ves que es tan grande El dolor que llevo En mi corazón Son tantas veces Que me han herido Son los recuerdos Son los recuerdos Son los olorosos De mi ayer Los malostrados Que he recibido Y esas buenas palabras Que me marcaron Todo mi ser Sana mi herida Señor Señor Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Jesús Yo Jesús Oremos Renovados por el alimento precioso del cuerpo Y la sangre de tu hijo Imploramos tu misericordia Señor Para que por aquello que celebramos con asidua devoción Alcancemos con certeza La redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero aprovechar para que Hagamos un ejercicio espiritual Nos lo ha recomendado el Señor Arzobispo De preparación para cuando Reabran nuestros templos Podamos regresar De una manera renovada No podemos volver a las iglesias los mismos Como si hubiese habido un paréntesis Entre marzo, junio, julio Cuando ocurra No podemos volver a hacer de la misa Una repetición rutinaria Un rezo mecánico Un ritualismo vacío Algo que hacemos por cumplir Y por pasar la norma religiosa Que cuando podamos volver al templo Con todas las condiciones De cuidado y bioseguridad Nos sintamos iglesia Nos sintamos felices De encontrarnos con Cristo Resucitado Y celebrar su Pascua Convirtamos el corazón Antes de volver a nuestros templos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Permanezcan en la paz del Señor Demos gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Madre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llame Tu mano derrame Tu mano derrame Feliz bendición Luna bella De eternos fulgores Manojo de flores De aroma inmortal Embalsame Mi pecho durmiente Que alumbra en mi mente Y alumbra en mi mente Tu luz celestial Embalsame Mi pecho durmiente Que alumbra en mi mente Y alumbra en mi mente Tu luz celestial Que alumbra en mi mente